Buenas tardes jóvenes. El día de hoy vamos a ver un ensayo de laboratorio que se llama PES específico del cemento Portland. Entonces, ¿en qué consiste este ensayo? A lo largo de estos días hemos estado todo lo que son ensayos de control de calidad tanto de arena como de grava. Ahora, en la anterior clase vimos el ensayo de control de calidad de cemento con el primer ensayo que es finura del cemento que pasa por el tamiz número 200 y les di la tarea de que me investiguen sobre el ensayo de Blaine. Hoy vamos a ver un poco de peso específico del cemento. El presente ensayo tiene como objetivo determinar el peso específico del cemento mediante el ensayo de frasco volumétrico de chatelés o chatelés. Comparar los datos medidos en el laboratorio con los reportados en la literatura para el valor del peso específico del cemento. Bien, los equipos y materiales que se utilizan para esto son 64 gramos de cemento Portland, kerosene, agua, tara, espátula, matraje chatelier que es importante que esté. Si no hay eso, no hay ensayo. Balanza, baño amarilla, embudo y brocha de limpieza. Este es el frasco de chatelier o de chatelés. Este frasco se garantiza porque no solo tiene las dimensiones definidas, sino que también tiene, como les puedo decir, medidas a donde yo tengo que llegar con la marca. Entonces, estas medidas de acá son muy importantes para mí y yo las voy a utilizar cuando empiece el ensayo. Y estas de acá voy a llegar a utilizarlas cuando yo llene mi ensayo con mi aparato con agua. Bien, entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El procedimiento de este ensayo es sencillo. Primero debo pesar 64 gramos de cemento, ¿ya? Y ese dato lo anoto como peso inicial. Claro que ahí en la balanza ahorita mismo me dice 50, pero es que esta foto que yo tomé es vieja, ¿no? Es otro ensayo. Aquí serían 64 gramos. Bien, como segundo paso tengo que llenar el frasco de chatelier, ¿ya? Hasta las marcas de 0 y 1, ¿bien? Se recomienda llenar el frasco hasta la marca de 0 milímetros con cualquiera de los dos líquidos que especifica, ya sea con aceite o con kerosene, ¿no? Entonces si nosotros venimos a la foto anterior, me dice que yo tengo que oscilar entre 0 y 1, entre estos dos, ¿no? Yo puedo poner 1.5 o qué sé yo, pero yo les recomiendo que partan desde el punto 0. Porque si partimos desde el punto 0, el ensayo se vuelve mucho más fácil. Bien, una vez hacemos eso, nosotros vamos a sumergir ese frasco en baño María. Y al baño María, como pueden ver, es una pequeña congeladora prácticamente, o refrigeradora, que contiene agua destilada. Esta agua está a una temperatura de 20 grados centígrados, ¿no? Entonces nosotros tenemos que sumergir el frasco a una temperatura ambiente hasta que no existamos diferencias mayores, entre 0.2 grados, entre la temperatura del líquido desde el frasco y la temperatura del líquido exterior. debido a que cuando se desprendan las burbujas de aire del líquido, ya, este tienda a sentarse, ¿no? Se recomienda mantenerla en medida cero, ¿no? Anotarle en la hoja de reporte el volumen del líquido dentro del frasco y la temperatura de ensayo como lectura 1. Entonces nosotros colocamos el frasco ahí, esperamos. ¿Cuánto tenemos que esperar a auxiliar? Bueno, pues según la norma me dice que tienen que esperar alrededor de 20 a 30 minutos para que el baño María trabaje. O sea, que el agua fría llegue a contagiar, por decirlo así, o a enfriar el líquido del querosén que está dentro del matraje de chapelier. Una vez termino eso, yo procedo a pesar la cantidad de cimento. Bueno, ya la tengo pesada, como se puede ver aquí en la foto. Y una vez pesado voy a introducir esto aquí dentro. Entonces, ¿cómo es conveniente? Yo voy a agarrar mi embudo, ya, al embudo que tengo este corte, le voy a hacer otro embudo de papel, ya. Voy a hacerlo con una hoja cualquiera y lo voy a meter, como pueden ver acá, que es el embudo. Si tengo un embudo grande, perfecto, si no van a tener que hacerse un embudo de papel. Y ustedes vacían todo el cemento aquí adentro del embudo de modo de que este vaya a sentar directo hasta acá. Es importante, jóvenes, que no debe tocar el cemento de las paredes aquí, porque se puede pegar debido a que a veces está un poco húmedo el envase y nos puede hacer variar el ensayo por nada más. Tenemos que evitar de que el cemento se adhiere al cuello del frasco. Una vez termino, voy a colocarle un tapón en esta parte de aquí, porque tiene ese taponcito. Inserto el tapón, ¿ok? Y procedo a llevar esto a baño maría, ¿ya? Entonces, esa es la forma en que yo lo hago, ¿bien? Pero antes de que yo sumerja esto a baño maría, yo debo hacer girar este frasco en una posición inclinada. Quiere decir que esto va a rotar, ¿ya? Va a rotar y va a girar, ¿para qué? Para que la mezcla de cemento con kerosene haga de que vayan saliendo pequeñas burbujas, ¿ya? Que son burbujas de aire y que se adhiera completamente lo que es kerosene con el cemento. Una vez yo veo de que deja de burbujear, porque esto empieza a hacerlo girar, 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 sobre eso es como hacer girar un chancho al palo, digamos. Bueno, procedo a sumergir, coloco el tapón aquí y procedo a sumergir todo esto en baño maría, como se ve en este paso aquí. Una vez esté sumergido, realizo el retiro del material y lo leo como lectura 2, ¿no? Bueno, una vez ya está medido, bien, me fijo que el ensayo va a quedar así. Para desalojar el cemento del frasco que contiene kerosene, colocar este boca abajo sin destaparlo y mover el frasco en el cemento que se ubicará en la cercanía de la boca de este. Si quedan residuos de cemento adheridos en el frasco, utilice ácido clorhídrico para aguagar. Como pueden ver en la imagen, el cemento se asienta y dejando, como tiene mayor densidad, se asienta en la parte de abajo y en la parte de arriba se queda el líquido, ¿no? Que puede ser kerosene, entre otros. Y en la parte de acá también hay un poco de cemento, que es minújula y un poquito, ¿no? A veces sucede. Bien, entonces el peso del cemento por la inicial era 64 gramos. La lectura inicial solamente de líquido, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, ¿cuánto era? Cero, puede ser uno, puede ser 0,5. Eso lo decidimos nosotros. Y la lectura final del líquido más la muestra es la de altura que se originó cuando se llenó al mes... Aquí estaba mi lectura inicial. Y la lectura final, este es L1. La lectura final es este L2 cuando yo agrego a toda esta parte cemento, ¿no? Y se hace la mezcla de todo. Entonces yo voy a utilizar esta fórmula para determinar el peso específico, ¿ya? Aquí vamos a ver un ejemplo donde el peso de la muestra ya son 64 gramos. El volumen final que se tomó fue 21,5 y el volumen inicial fue de 0,05. Si nosotros empezamos en la fórmula, vamos a tener el peso específico, ¿verdad? Entonces ustedes, ¿qué tienen que hacer jóvenes? Revisar. Tengo 64 gramos. Es el peso. Volumen final. El volumen final es 21,05. 21,05 menos 0,5. Este es 21,05 y 0,5. Entonces vamos a probar ahorita. Voy a irme a la calculadora. ¿Bien? ¿Dónde está mi calculadora? Aquí está. Entonces escribo esos datos. Son 64 dividido entre 21,05 menos 0,5. Entonces mi peso específico es de 3.11 gramos sobre centímetros cuadrados, cúbicos, perdón. Entonces ese es el dato que yo voy a anotar. 3.11 gramos sobre centímetros cuadrados. Entonces el peso, bueno, no es así la letra E. El peso específico del segmento es igual a 3.11. Y con eso terminamos el ensayo. Entonces tenemos unas pequeñas conclusiones aquí. ¿Qué me dice? El ensayo de peso específico se hace para hallar los volúmenes reales de dosificación de hormigones concretos en la construcción del cemento que se va a utilizar. Entonces si ustedes han hecho dosificación con el ingeniero, se van a dar cuenta de que el peso específico es algo que ustedes están realizando constantemente en el ensayo, ¿no? En esos trabajos, en esos ejercicios. ¿Y qué es el peso específico del cemento? ¿No? Es la cantidad de masa en un determinado volumen que puede haber. ¿Ok? Bien, con eso finalizamos este ensayo de laboratorio. Ya hemos visto la finura del cemento Portland y el peso específico del cemento. Ahora, este, nos falta un ensayo más que se llama método de mediciones del asentamiento. Antes de llegar a este ensayo, ¿ya? Este, yo les iba a mostrar aquí un video del peso específico del cemento, pero este video se movía mucho, ¿ya? Y iba a usar este otro, pero el problema de este video es de que hay mucha música, hay mucho ruido de fondo, ya que se está trabajando en un laboratorio real, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí está haciendo la presentación de los instrumentos, ¿no? Está presentando el baño maría, está aplicando el concepto de para qué se realiza este ensayo, ¿no? Pero yo quiero ver directamente la acción. Entonces, aquí veo que está llenando el aparato de Chatelier hasta la marca que me indica, ¿no? Que es de 0.5, ¿no? Es la marca que él utilizó. Entonces, hasta ahí el sujeto, el individuo, llenó el aparato, ¿ya? Y ya, posteriormente, después de eso, hizo el pesado del cemento, ¿ya? Seguido de armar lo que es el embudo. Como pueden ver, armó el embudo y empezó a agregar los 64 gramos de cemento. Miren esto. El cemento no tiene que tocar las paredes, ¿no? No las toca. Y después inclina verticalmente a un ángulo de 45, ¿no? Inclina el aparato. Como pueden ver, el nivel ya subió, ¿no? Y empieza a agitar. Lo empieza a agitar para que salgan las burbujas de la vida, ¿no? Aquí vamos a ver. ¿Dónde está cachucha? Bueno, esperemos un ratingo. Empieza el giro. Giro, 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 giro. Y empiezan a salir las burbujas de ahí. Una vez terminado este proceso, el caballero toma el aparato, mira la medición, ¿no? Y la mire, ¿no? Del volumen final. Hay un paso que se saltó el video. Tenía que agarrar y agregar esa botella en el baño María. Pero no lo hizo. En fin. Reemplazan la fórmula. ¿No? Introduce los datos. Y al final le sale 3.11 igual que a nosotros. En eso consiste este ensayo. Ahora vamos a ver lo que es cono de abranos. Bien, entonces vamos a ponerlo. El ensayo para calcular el asentamiento del hormigón en estado fresco, según lo indica la ASTMC-143, tiene como objetivo principal registrar la fluidez o trabajabilidad del hormigón en estado fresco. Es decir, medir qué tan duro o aguado está la mezcla del hormigón. Esto, con el fin de llevar un buen control de calidad al momento de realizar una fundición de elementos como vigas, losas, cimentaciones y cualquier elemento que necesite un buen control de calidad. El lugar de trabajo debe ser una superficie plana, sin altas temperaturas, sin condiciones de viento excesivo y sin vibraciones. Para este procedimiento es indispensable el uso de guantes, botas y gafas protectoras Materiales Una base llana Una cuchara Una varilla de 16 milímetros de diámetro Un cono de Abrams de 200 milímetros de base inferior, 300 milímetros de altura y 100 milímetros de base superior Un pequeño tacho con trapos humedecidos Y un flexómetro Antes de empezar el procedimiento, debemos humedecer los materiales con un trapo Una vez colocado el cono en el centro de la placa, debemos ubicar los pies sobre las orejas del mismo y procedemos a llenar la primera capa Luego realizamos 25 varillados a la primera capa para que se compacte Repetimos el proceso de rellenado y varillado hasta repartir el cono en tres capas de volúmenes iguales Una vez realizado el proceso de llenado de todas las capas, continuamos enrasando la parte superior del cono con la misma varilla hasta que quede una superficie lisa Limpiamos alrededor de la boquilla del cono y retiramos los excesos que se encuentran en la placa Apoyamos el peso del cuerpo sobre el cono y lo levantamos en un tiempo de 3 a 7 segundos Finalmente, registramos la lectura del asentamiento con ayuda del flexómetro desde el centro desplazado Bien, como acabamos de ver jóvenes, este ensayo sirve para poder determinar la fluidez del asentamiento Bien, entonces, las normas de referencia que vamos a usar en este ensayo es la ACTMC 143 Este método de ensayo cubre la determinación del asentamiento del concreto de cemento hidráulico Ya sea por construcciones en laboratorio o puede ser en campo, ¿no? Cuando se hacen los vaciados de losa Los valores indicados en unidades del sistema internacional son pulgadas, libra Se han considerado como los estándares Bien, entonces, vamos a ver el objetivo del ensayo Que es determinar la fluidez, ahí equivocé, fluidez o trabajabilidad del hormigón Mediante el ensayo o el aparato del cono de Abrams Bien, entonces, el cono de Abrams es un ensayo que permite medir la consistencia del hormigón fresco Donde no se requiere un equipo costoso ni personal especializado Podrían hacerlo ustedes mismos Entonces, nosotros tenemos este hormigón que preparamos Como saben, el hormigón es la mezcla de cemento, arena y agua Pero yo no sé si está muy húmedo, si está muy seco y si es ideal para mi obra Por lo tanto, según norma, la norma CIRSOC 201 Es un reglamento que me dice más o menos cómo puede ser el asentamiento Y las condiciones del aspecto que puede tener Por ejemplo, si yo voy a trabajar con un asentamiento Que me oscila aproximadamente entre 1 a 4.5 centímetros Entonces, quiere decir que tengo un hormigón suelto y con poca cohesión Por lo tanto, necesito vibración potente y apisonado energético con capas delgadas Si yo tengo un asentamiento de 5 a 9.5 Entonces, una vibración normal o varillado y apisonado Si yo tengo un asentamiento de 10 a 15 Entonces, vibración es muy leve Porque tengo un hormigón levemente fluido que no me conviene Y si yo tengo un asentamiento de 15 a 22 Entonces, tengo un hormigón fluido Y tengo que hacer vibración muy leve y cuidadoso y varillado Y a qué se refiere con vibración auxiliar Bueno, cuando digo vibración quiere decir Que el día que yo vaya a hacer el vaciado con ese tipo de hormigón Con esa fluidez Yo necesito un aparato que se llama vibrador de hormigón Ese vibrador lo que hace es mover, remover Con una potencia muy, muy, muy grande El hormigón Para eliminar las bolsas de aire que puede haber dentro de él Bien Entonces, los ingredientes para hacer este hormigón Son el cemento, el agua, la grava y la arena Bien Entonces, yo con esos ingredientes voy a preparar lo que es mi hormigón Una vez tengo mi hormigón Tengo un molde cilíndrico, base plana, varilla pison y un flexón Ya Puedo trabajar con mezcladora, cuchara, guantes y equipo de protección personal EPP Entonces, primero se obtienen los materiales según la norma ACTM D75 Que ustedes saben Es la norma de control de calidad O, este, cómo obtener muestras representativas de materiales de construcción Para su posterior ensayo Luego preparo la mezcla del hormigón Que consiste en echar en la mezcladora cemento, agua, arena y grava De forma dosificada, como les enseñó el docente El tercero es colocar el molde tronco cónico sobre una superficie plana y rígida Esta superficie tiene que estar húmeda O sea, que la mojo y luego la seco con un trapo También debe estar húmedo el cono Como cuarto paso El molde debe estar dividido en tres partes iguales Aproximadamente Como quinto El operador sube a la pisadera Empieza a agregar el hormigón Y empieza a varillar Como saben, son 25 golpes Y estos golpes tienen que ser entre capa y capa Y no tienen que topar la superficie metálica del suelo Una vez termino de hacer los 25 golpes Termino de introducir toda la muestra del hormigón Y de varillar Yo voy a proceder al enrasado del material A la limpieza del mismo Y a levantar el hormigón De forma vertical Perdón, el cono de Aran Según tiempo de 5 a 12 segundos Entonces se me va a deformar esto como una torta Amorfe Y procedo a introducir la varilla Y tomar la medida Para saber el asentamiento que tiene el hormigón Entonces, usamos los cálculos de esta fórmula Donde hf es la altura de la muestra H0 es la altura del molde tronco cónico Y delta h es la diferencia de altura Entre el tronco cónico y la altura de la muestra Ok Entonces, si normalmente mi cono Por estándares Aquí mide 30 O tiene 20 de diámetro Y aquí arriba tiene un diámetro de 10 Entonces Yo me fijo 30 centímetros de altura inicial Mi hf es 13.5 Entonces, ¿cuánto va a ser mi delta de altura inicial? Si me quiere decir que hf es esto 13.5 Y esto es 30 ¿Cuánto es delta h? Esa es la pregunta Va a ser 30 menos 13.5 30 menos 13.5 Me da un valor total de 16.5 centímetros Y es así como yo encuentro La delta h Y ahora voy a mis tablas Para ver dónde se encuentra Entonces, regreso a mi diapositiva de las tablas Tengo 16.5 Entonces, se encuentra en este grupo de aquí De 15 a 22 Tengo un hormigón fluido Y quiere decir Que no preciso vibración Porque tengo que hacer una vibración leve Y cuidadosa con varillado ¿Ok? Entonces Es así como yo realizo el ensayo De este Consistencia del hormigón ¿Bien? Este ensayo se lo aplica Para diferentes tipos de obras Como conducciones de edificios Carreteras, puentes Ya que nos sirve para definir Si el hormigón es apto para su requerimiento ¿Bien? Entonces, con eso terminamos el ensayo De el asentamiento Con método del cono de Abrams Sencillo, ¿verdad? Ese es el laboratorio número 16 Ok, voy a tomar una pausa Y continúo en un minuto ¿Bien? Bien Entonces Vamos a ver ahora Cómo se hace una mezcla de hormigón Para que ustedes puedan apreciarlo Conseguí este video Así que Espero ¡Suscríbete! 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 Y ya está. 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 y ya está.